Jorge Luis Altape, saludos, saludos, acaba de comprar tónicos él, saludos Jorge Luis. ¿Qué recomiendan para el dolor de desgaste de cartígla o de rodillas? Lolis, pues esto, el cafelágeno, no hay cosa mejor que el cafelágeno o el colágeno, o sea, o el cappuccino. Este tiene café, este no tiene cafeína. Bien, seguimos porque hay muchas preguntas, ¿eh? Sí, tú tienes por allá. Muchas, muchas. Bueno, Viri Castillo, para fortalecer las uñas y evitar la caída del cabello. No, pues está bien. Justamente, es para fortalecer, para prevenir la caída del cabello y para fortalecer las uñas y para mejorar la piel, el cafelágeno y el colágeno sabor cappuccino. Una pregunta doble que incluye lo de Instagram y Facebook, Polet Oreguel32 y Rafael García. O sea, ¿cómo se puede frenar lo más que se puede la enfermedad renal tipo 2? Saludos desde Guadalajara. Y también es otra pregunta de, ¿qué comer para engordar? Estoy en insuficiencia renal y no como carnes. O sea, vamos a hablar de insuficiencia renal y insuficiencia renal. Mira, si tienes insuficiencia renal, por lo último que te tienes que preocupar es por subir de peso, ¿no? Sí, o sea, si estás muy delgado, si estás muy delgado, te felicito. No, si engordas teniendo insuficiencia renal, tus riñones se deterioran más, porque a mayor masa, más filtración para el riñón y más se deterioran los riñones. Mejor mantente delgado. Yo te recomiendo que te atiendas con nosotros. Háblanos al consultorio para darte informes sobre la consulta. O sea, si estás en Estados Unidos, damos consulta por teléfono y te mandamos el medicamento hasta tu domicilio en Estados Unidos. Y cuando te demos la dieta, no vas a subir de peso. Al contrario, te damos una dieta, frutas, verduras, que obviamente como no tienen grasa, vas a bajar de peso, pero vas a estar mucho mejor alimentado que nunca en tu vida. Y vas a estar más fuerte, más bien. Y obviamente tus riñones van a mejorar su función renal. ¿Con qué? Con té. Esa respuesta para Polet, o de gel, lo que está diciendo él. A ver. Con té de jamaica, cola de caballo, pingüica doradilla. Consume mucha piña, jugo de piña con naranja. Piña mordida también, o sea, piña picada y te la comes. Entonces, la jícama, si estás en México, puedes conseguir jícama. Bueno, en Estados Unidos también. No en todos los países vas a encontrar jícama, pero si no, no importa. Agua de jamaica como agua de uso. La calabaza también, una sopa de verduras con mucha calabaza. Con mucha verdura, pero sobre todo calabaza, porque es muy diurética. Y seguimos con... Sí, tengo muchas preguntas yo aquí. Voy a pasar otra del YouTube. Gloria Vera Vera. Saludos de Ecuador. Acá hay tomate de árbol o tomatillo. Gracias por sus consejos. Ah, mira, qué bien. Yo quiero saber cuánto vale el cafelágeno. Cafelágeno, ahorita que estamos en febrero de 2024, cuesta 800 pesos. En línea o aquí si hablan al consultorio. Jason Díaz. Saludos desde Colombia. Gracias por sus videos. García Martínez Maris. Doctor, es para la vejiga caída. ¿Qué se puede hacer? ¡Guau! Lo mejor contra la vejiga caída es los ejercicios pélvicos, que se llaman ejercicios de Kegel con K. Ejercicios de Kegel. Fíjense, hace unos años yo les platiqué a unos amigos de los ejercicios de Kegel. ¿No? Les platiqué. Y luego uno de ellos me dijo, ah, sí, 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 los de Hegel. Y le dije, no, Hegel fue un filósofo alemán que nació en Stuttgart, que dijo esto y lo otro. Y hace que da así, no, pero es de Kegel. ¿Con quién? ¿Qué estás hablando, caray? Hegel hizo esta idea de la tesis, antítesis y síntesis. Una maravilla, ¿no? Por cierto. Pero estos se llaman ejercicios de Kegel con K. Búscalas en internet, por favor. Nuestra amiga Maris García Martínez. Haz los ejercicios de Kegel y con eso te curas de la vejiga caída. Increíble, ¿eh? Increíble. Mira, Luis, nos pregunta Coral, ¿cuál es la comida sintética? Buena pregunta, caray. Hablamos mucho de comida sintética, pero no explicamos qué es. Nor Suiza es sintético. Los churrumales son sintéticos. El frutilupis es sintético. Todo lo que tenga colorantes y que tenga unos colores psicodélicos, eso es sintético. Para empezar. Sí. Es más, los lácteos, los quesos, que son de marcas muy reconocidas. Queso crema. Ay, el queso. No, ese es veneno. Ese es sintético totalmente. Vean los ingredientes. Sí. Vean los ingredientes y dicen, ah, caray. Ni yo, que soy doctor, que se supone que soy de bioquímica, ni yo le entiendo los ingredientes. Yo dudo que le entiendan ustedes, digo, con todo respeto, ¿verdad? Pero estamos hablando del queso Philadelphia. Sí. Ese ni siquiera es queso. Es puro plástico, no sé, pura cochinada. Por cierto, la margarina que es sintética, eso es peor, es lo peor que hay en la margarina. Sería mejor, y lo voy a decir una locura, ¿eh? Sería mejor la manteca. Fíjate. Porque es sintética la margarina. Eso es mortal. Entonces, lo sintético, eso que no es comida, es mucho peor que la carne, que un chicharrón prensado. Sí. Vaya que estamos en contra de las carnes y chicharrón y salami y todo eso. Muchos alimentos, ¿qué será?, procesados, tienen alimentos sintéticos. Por ejemplo, otro que tiene alimentos sintéticos, hay las galletas Oreo. Sí. Sí. Son sintéticas. Los Twinkie Wondie y todas esas, esos churrues. Pingüinos, por ejemplo. Pingüinos, todo eso. Churrumáes, ya lo dije, ¿no? Bueno, todo lo que sea de comida de esas marcas, ya saben a cuáles me refiero, no lo quiero decir aquí, pero todo eso es sintético. Todo eso es sintético. Ahora, ¿qué debe de comer? Alimentos vivos, alimentos frescos, fruta y verdura. Punto. Bueno, pueden comer más cosas, quinoa, cereales, etc. Frijoles. Pero enfóquese mucho en fruta y verdura. Así es. ¿Sigo yo? Bueno, tengo muchas. Juanita López, hola, ¿cómo están? Bien, estamos bien, gracias. Excelente. Ella ya etiquetó a Mari José López. Viri Castillo etiquetó a Marisela Castillo Mondragón. Jessica García etiquetó a Ana Barajas. Ana López a Lidia. Blanca a Martina. Y así sucesivamente, no voy a decir todos porque aquí he perdido mucho tiempo en eso. Moral a Lidna Rodríguez. Luis García Martínez, saludos desde Puebla. Un gusto escucharlos. Gracias. López Juanita. Ya casi me gano mi taza. Ah, ella es una persona que compra el cafelágeno en León, Guanajuato directamente, en el consultorio de allá. Y sí, en cuanto alguien compre 30 bolsas de cafelágeno, le regalamos una taza personalizada como esta. Ah, bueno, a partir de ahora no. Pero es una taza de la marca Yeti. Al menos aquí en México. En Estados Unidos les mandamos la taza también. Ya se la ganó Yesaber hace poquito. Y hoy acaba de comprar otras 3, 10 bolsas. Fíjense. Pues ojalá se hagan socios distribuidores porque además del descuento que les hacemos, del 30% de descuento que les hacemos por ser socio distribuidor, y ya usted cuando le vende a sus amistades el cafelágeno, se gana ese 30%. Cuando llega a vender 30 tazas, le regalamos, 30 cafelágenos, le regalamos completamente gratis una taza así de bonita. Y así entre más bolsas de cafelágeno vendan, hay más premios, hay una bocina, hay inclusive un viaje a la playa totalmente pagado. Y quiero que vayan, quiero que vayan todos a la playa, para que vayamos nosotros todos y ahí nos vayamos a conocer. ¿Quién nos va a acompañar a la playa? Es de que venda el cafelágeno. Mario Moreno, gracias por el cafelágeno que me gané la semana pasada, ya me llegó. Bien, hombre.